Con entusiasmo y alegría recibimos el fallo del Honorable Tribunal Administrativo del Departamento del Quindío en el que ya se ratifica el Plan de Desarrollo que presenté al Consejo Municipal y que hoy está siendo ratificado por el mismo. Con este podemos ya empezar a ejecutar todas las obras en inversión, en salud, en educación, etc. Todas, absolutamente todas, con las que vamos a impactar positivamente a la ciudadanía de Armenia. Porque Armenia es para todos.